Bueno, shalom a todos, un placer enorme desde la Escuela de Kabbalah tener aquí a la maestra, nueva maestra flamante Adriana Otarmín, gran amiga, viajado a Israel conmigo, hemos tenido, bueno, una gran interacción en nuestros viajes, profundizando en temas de Kabbalah, y bueno, ahora va a presentar un curso sobre la terapia floral, me gustaría Adriana que te presentes, cómo llegaste a la Kabbalah, cómo fue tu camino espiritual y profesional. Bueno, ¿cómo llego a la Kabbalah? Llegué hace 10 años, después de haber pululado en diferentes cuestiones, catolicismo, cristianismo, y todo lo que tuviera que ver con el ismo, y conozco a un sacerdote kabbalista, y comienzo a estudiar con él hace más de 10 años, y luego fue pasando el tiempo y ahí apareces tú con tus libros, leí tu libro de psicología kabbalística y dije, wow, yo acababa de recibirme de psicóloga, pues soy terapeuta desde hace más de 25 años, 30, pero bueno, acababa de culminar mi carrera de psicóloga, como para decir, bueno, esto se encuadra dentro de la psicología, la terapia, y ahí es donde comienzo a estudiar contigo, y bueno, si Dios quiere, en enero termino la maestría contigo. Así que ese ha sido, ¿no?, como yo creo que todos, buscando la verdad y leyendo y viendo y de golpeo. Bueno, decimos, este es mi maestro en este momento de mi vida, ¿no? Muchas gracias por elegirme como maestro, lo lamento por tu alma, como le digo a muchos de mis alumnos, y en este caso vas a trabajar el tema de la terapia floral en relación con la Kabbalah, con la elevación del nivel de conciencia. Cuéntanos un poco, bueno, en definitiva, ¿qué hay en el programa?, ¿qué temas se van a tratar?, ¿cuál es el objetivo del curso? Vale, yo ingreso en la terapia floral, como en todo esto, a raíz de un hijo con problemas de asma, y decido colgar mis botines de contadora y licenciada en administración para dedicarme a ayudarles de alguna manera. Y ahí entro en la terapia floral y creo un sistema de esencia que se llama Volver al Origen, que es lo que yo creo, ¿no?, que todos buscamos eso, ¿no?, regresar al origen. Entonces, y además, cuando hay una patología y demás, tenemos que encontrar el origen, de dónde viene para poder emocionalmente, que fue lo que la disparó, para poder trabajarlo. Las esencias florales trabajan fundamentalmente emociones y son conciencia líquida. Entonces, nos ayudan a reencontrar el camino para volver al estado de bíos y su equilibrio. Ese es en principio. Entonces, el objetivo de este curso es que la gente pueda conocer de qué manera puede armonizarse, qué es lo que está funcionando mal en mi vida y de qué modo lo puedo hacer. En este caso, está enfocado a lo que serían los desequilibrios, las clipots, les llamamos cabalísticamente. Las personas que acceden a este grupo tienen que tener un conocimiento mínimo de la cabala, qué es el árbol de la vida, cuáles son las esferas. El resto lo van a ir viendo junto conmigo, de la mano, de mi mano. Y bueno, yo creo que ese es el objetivo, que todos encuentren un nuevo camino, algo que les pueda ayudar a estar más en paz consigo mismo. Es el objetivo, ¿no? Sentirme armónica, sentirme en paz, poder convivir con el mundo sin echarle la culpa a nadie de las cosas que nos pasan a uno, ¿no? Haciéndonos cargo de lo que construimos y destruimos, ¿no? Me hace recordar mucho, bueno, un concepto clave de la cabala, que es el concepto de Teshuá. Teshuá quiere decir yo, de volver al origen, ¿no? Es decir que volviendo al origen, tenemos el remedio. Si no nos unimos a la matriz divina, a la Aleph, a la conciencia Aleph, que estamos tan exiliados, es un poco, es un poco, la terapia floral y el programa que tú propones, un camino de redención. Sí. Sí, verdaderamente. En este sentido. ¿Todo el mundo puede participar? ¿Se necesita de un nivel de cabala alto, mediano? ¿Quiénes son los que se podrían apuntar a este curso? No, yo creo que con que tengan un mínimo conocimiento del árbol de la vida, de las esferas, va a ser suficiente como para que no se sientan perdidos a la hora de que esté hablando de los desequilibrios de una esfera y cómo trabajarlos con la terapia floral. Voy a tratar de ser lo más clara posible, pero también es un cursito corto, por lo tanto necesitamos que al menos tengan ese conocimiento. Sí. En las preguntas, los alumnos van a poder plantear sus dudas, sus desequilibrios, para ver, digamos, bueno, es verdad que no se puede en un curso atender caso por caso, ¿no? Esto tiene que ser en una sesión. Pero bueno, en líneas generales, seguramente muchos plantearán sus desequilibrios y qué fórmulas existen en la tradición de la terapia que se combine, porque esto creo que es lo interesante, con el conocimiento de la cabala, ¿no? Tú vas a hablar de la relación con las dimensiones y con la solamot, con los universos. Exacto, exactamente, sí. Dentro de qué, cómo hacer para que una esencia trabaje en un universo o en otro. Puede ser la misma esencia, pero con diferentes dosificaciones podemos trabajar la materia, o podemos trabajar el espíritu, o podemos trabajar la emoción. Entonces eso es algo que les tengo que enseñar a hacer dosificaciones, ¿no? No es nada complicado, ¿no? Es muy sencillo. Entonces yo creo que no les va a resultar difícil poder aprenderlo, ¿no? Te podría llamar, además de maestra de cabala, alquimista. Eres una alquimista de las flores, ¿no? Porque conoces la energía de las flores, que es un tipo de energía que hay en la naturaleza, para poder sanar. Eres una alquimista sanadora. Sí, y fíjate que yo jamás imaginé esto, pero esto ocurrió hace 33 años, tengo 63 hoy día, y estaba vivo mi esposo, y fíjate que un día llegué yo y le dije, yo estaba rara y como me conocía mucho a mi hijo, ¿te pasa algo, verdad? Le dije, sí, fíjate que hoy pregunté quiénes podían ser preparadores florales, y me miraron y me dijeron, no cualquiera puede ser preparador floral. Y mi esposo me miró y me dijo, ¿y tú eres cualquiera? Y, ups, ¿no? Me hizo saltar un ayud, como decimos, un potencial dormido, y nació la primera esencia de volver al origen. Qué bueno, qué bueno. Así que volviste al origen uniéndote a lo masculino. Cuando se unió lo femenino y lo masculino. Lo masculino te envió información y te dijo, vuelve al origen. Es que si no está lo masculino con lo femenino unidos, no hay vuelta al origen. Así que es muy interesante todo esto, ¿no? Tampoco quiero hacer terapia en esta presentación de este curso contigo, pero es muy interesante cómo se van anudando algunas cuestiones invisibles, ¿no? Porque tu esposo, el alma de tu esposo que te acompaña, te impulsó a la terapia floral, luego conociste la cábala o simultánea, bueno, simultáneamente no, porque has dicho que la terapia floral, 33 años, hace la 12 y a la cábala 10, con lo cual, pero tú fuiste viendo las conexiones de la cábala con la terapia floral, es decir, ¿cómo fuiste dentro de tu intuición comprendiendo qué elementos de la cábala estaban unidos a la terapia floral? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que la terapia floral que te preexistía, que era preexistente a la cábala, a tu camino en la cábala, ¿cómo te fuiste dando cuenta que la cábala se unía, se conectaba con la terapia floral? ¿Fue en algún momento de iluminación? ¿Dijiste en alguna clase, esto me está cerrando? Sí, fue la primera vez que vimos, a esto que yo no entendía muy bien, qué papel jugaba Dat en el árbol, que era como una esfera que no era esfera, y entonces, ¿qué papel ocupaba Dat, no? Y cuando comienzo a ver que Dat es como esta conciencia, esta sabiduría que permite el equilibrio entre las esferas, me doy cuenta que ese es el papel que juegan las flores. Interesante. Talísticamente, las flores están ocupando el lugar de Dat, buscando ese equilibrio de que ésta conozca ésta, para que se puedan armonizar y que puedan fluir en el desenvolvimiento de la vida cotidiana, ¿no? Este fue tu descubrimiento, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, para mí las esencias ocupan, la Cábala ocupan el lugar de Dat. Yo creo esto, de alguna forma, ¿por qué lo planteo? Porque lo que sucede es que, gracias a Dios, los maestros que están saliendo de la maestría de Cábala de nuestra escuela, en sus investigaciones, en sus estudios, lo están uniendo con muchas de las disciplinas de las cuales ellos vienen, ¿no? Y este es un caso, tu caso es un caso paradigmático, en el sentido de que vienen con una historia dentro de una ciencia, de una disciplina, y en la Cábala encuentran unos elementos equivalentes que permiten, ¿no? De alguna forma, poder, con esta equivalencia, desarrollar estos estudios comparativos. Y la verdad que esto es muy interesante, porque se hablen nuevas líneas de investigación dentro de la Cábala, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo todos, desde la escuela, y te agradezco y te felicito por las investigaciones y equivalencias que estás realizando, es que se están abriendo nuevos campos de estudio, nuevos campos de investigación, y este curso, como el que estamos presentando, son completamente inéditos. Digo esto porque a veces no se percibe realmente los trabajos de investigación que los maestros de Cábala de la escuela están realizando en todas las áreas. Es decir, la Cábala se está abriendo a nuevos horizontes a través de estas investigaciones. Así que yo, la verdad, Adriana, te felicito, te agradezco, y bueno, no sé si quieres decir algunas palabras a tus futuros alumnos. Bueno, que yo les doy la bienvenida desde ya a los que escojan este camino, y yo creo que es una apertura, una visión distinta, algo nuevo, dentro del ámbito de la Cábala, ¿no? Y que espero en Dios que les guste y que nos podamos sentir en paz y como verdaderos amigos que tenemos que ser los alumnos, porque ellos son, de alguna manera, mis maestros, y siempre lo han sido. Así es. Un abrazo grande. Gracias, Adriana. Te enviamos un abrazo muy fraterno. Shalom a todos y mucha suerte con el curso. Shalom. Un abrazo.